hola bienvenidos a mi cocina y mucho más no tires la cáscara de granada porque te ayuda a bajar de peso y tiene muchos beneficios más que iremos viendo en este vídeo quedarás sorprendida con todos los beneficios que te aportará y te voy a enseñar cómo preparar el té de cáscara de granada la granada es una fruta deliciosa que se ha deleitado desde la antigüedad y forma parte de la medicina tradicional se cree que es una aliada para la prevención de cáncer el sistema inmune y para la fertilidad también contiene tres veces más antioxidantes que el vino tinto el té verde estas sustancias ayudan a eliminar los radicales libres protegen a las células de daños y reducen la inflamación algunos de los beneficios y propiedades medicinales de la cáscara de granada es que es buena para aliviar la tos si tú tienes dolor de garganta el té de granada también lo puedes hacer como gárgaras y te ayudará muchísimo a desinflamar la garganta es útil contra las enfermedades del corazón es buena para bajar la temperatura en caso de fiebre disminuye la inflamación por eso es un gran aliado para bajar de peso es buena para las personas que tienen artritis también para prevenir el envejecimiento prematuro por su alta cantidad de antioxidantes es útil para combatir el colesterol la presión arterial en caso de que tú tuvieras diarrea te puedes preparar un té de cáscara de granada y te va a ayudar muchísimo pero porque la granada te va a ayudar a adelgazar aunque es una fruta dulce no es una fruta calórica todo lo contrario cuenta con un poco más de 80 calorías por cada 100 gramos por lo que es un buen complemento para dietas de adelgazamiento es libre de colesterol y prácticamente de grasas por lo que es perfecta para que puedas comer o picar entre horas que ya te da un poco de hambre puedes comer la granada tomarla también en jugo o incluirla en ensaladas en menús es deliciosa y al igual que la granada la cáscara también es diurética y tiene un gran poder depurativo te va a ayudar a eliminar toxinas sustancias de desecho las propiedades drenantes que le otorgan su alto contenido en agua se potencian con su contenido de sodio y potasio que evitan la retención de líquidos y te va a ayudar por lo tanto a desinflamar y a ir perdiendo peso te voy a enseñar ahora cómo vamos a preparar este té de cáscara de granada lo primero que vas a hacer es pelar la granada y la cáscara la vas a separar pues tengo un cuchillo y vamos a quitar esta parte y sólo utilizaremos la cáscara de la granada utilizaremos dos vasos y medio de agua para lo que nos habla de cáscara de una granada mediana así que si tú tienes una tos muy fuerte este que también te puede ayudar otra cosa que puedes hacer con la cáscara es ponerla a secar y molerla o triturarla ya que esté en polvo se la puedes agregar al yogur a tus licuados es buenísima tendrá el mismo efecto es otra opción pero no tires más la cáscara de la granada tengo esta olla aquí y he colocado dos tazas y media de agua y se alcanza a saber ya está hirviendo el agua así de caliente es que vamos a colocarle la cáscara de la granada esta es una granada mediana y se la voy a colocar toda lo que haremos ahí es dejarla hervir por cinco minutos lo he dejado por cinco minutos y mira cómo cambió el agua se puso como amarilla ahora lo que vamos a hacer es hervir lo ni siquiera lo tienes que pasar por el colador es un poco amarguito lo ideal es que no lo endulces que lo tomes así una tacita en ayunas y otra tacita antes de dormirte te ayudará a bajar de peso mientras duermes esta preparación te va a alcanzar para dos tazas así que es para un día es recomendable que como cualquier cosa no abuses de su consumo tómala por una semana puedes descansar un par de días y la vuelves a tomar verás que en la primera semana vas a empezar a sentir tu vientre desinflamado te vas a empezar a sentir mejor verás que vas a ir bajando de peso es un remedio muy económico la cáscara normalmente la tiras a la basura ya no lo vas a hacer así que prepárate este té verás que es muy bueno te va a ayudar muchísimo no olvides siempre dejarnos tus comentarios para que nos cuentes tu experiencia cómo te fue cómo te sentiste para que todos se beneficien con tus comentarios lo quiero probar para decirte qué tal sabe la verdad es que si está amarguito pero te vas a acostumbrar a tomarlo a menos que no lo puedas tolerar le puedes poner un poco de endulzante algo que tú acostumbres a usar para endulzar y lo ideal sería consumirlo así simple espero que te haya gustado este vídeo no olvides darle like suscribirte tenemos muchos remedios en el canal jugos muchas cosas muy efectivas para bajar de peso suscríbete me despido y nos vemos muy pronto están aquí en mi cocina y mucho más